Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñido su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva a la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que alimentas y acompañas cada día nuestro camino de fe, ayúdanos a reconocer que también nosotros formamos parte de la familia de Dios. Él nos ha creado para el bien y para compartir gratuitamente cada uno de sus dones con quienes nos rodean. Amén. Bien, hermanos, una cosa debe ser cierta para quienes hemos decidido seguir a Jesús con sus discípulos. Y es el hecho de que no podemos seguir viviendo de cualquier manera como veníamos viviendo. Si hemos dado el paso decidido a seguir al Señor, pues es la intención de actuar como Cristo, para dejar de actuar como quiere que actúe el mundo. Y en ese sentido, pues es tomarnos muy en serio ese compromiso cristiano de decir, o somos o no somos del Señor. De que no hay términos medios. De que no vamos al Señor como a medias, ¿no? Yo voy a la iglesia, yo voy al Señor y pues el Señor me ama, el Señor me quiere como soy y yo puedo pues tener un amante y yo puedo faltarle a mi esposa. Pues el Señor me ama, el Señor me quiere y no importa que yo descuide o no esté pendiente de mis hijos en otro matrimonio. Bueno, en ese sentido nos dice el Señor, yo pongo esos simples ejemplos, pero cada uno seguramente ve su conducta y se da cuenta que o somos o no somos, o actuamos o no actuamos. Porque ese es el sentido de ser cristiano. Porque, mire lo que nos dice el Evangelio, tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Porque no sabe cuándo viene el Señor. Entonces, si viene el Señor y estamos así haciendo las cosas a medias, porque Dios es amor, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordia, porque Dios me perdona, porque Dios me ama, porque Dios es bueno con todos. Si esas cosas no se las vamos a quitar a Dios, todas esas cosas las tiene Dios. Pero es que Dios, si hay algo que en lo que es recto el Señor es en su palabra, Él no se va a contradecir. Él dice que seamos fieles. Y ese sello que nos debe caracterizar como sus discípulos, una de las cosas no es creernos más que los demás. No es que yo soy más que aquel, porque veo la vida de aquel y comparada con la mía, la mía es la mía. No, yo soy un santo al lado de aquel. Porque si a veces, esos son los pañitos de agua tibia que a veces nos ponemos en el camino de la fe. Yo no estoy tan mal como aquel. No, es que yo, pues tampoco. Y si soy peor, pues de repente le bajo un poquito para que el otro me supere a mí en la maldad. Hermanos, si hay algo en lo que nosotros debemos superar en los demás, tiene que ser en la santidad. Dice el Señor en el Evangelio, tenga ceñida su cintura y encendida las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva a la boda. No sabemos a qué hora va a volver. Y por eso dice, para abrirles apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela, los encuentra esperando. Señor, aquí estamos, haciendo el bien. Y qué bueno que nos llamaste en este momento. Y por eso es importante, ¿verdad? En la vida cristiana, para llevar, para tener una vida más práctica en la fe, es confesión más frecuente, oración. La Eucaristía, que son los momentos con los que nosotros podemos valernos y aprovecharnos para estar preparados para el momento cuando el Señor regrese, cuando el Señor venga. Si hoy el Señor viniera, querido hermano y hermana, ¿en qué me gustaría que me encontrara el Señor? Bueno, a lo mejor rezando por aquel hermano que tanto odio, ¿verdad? A lo mejor será dando, haciendo el bien, ayudando, visitando a un enfermo. A lo mejor yendo a misa, rezando el rosario, tomando conciencia de mis pecados después de una confesión. Ese tipo de cosas, queridos hermanos, son las que nos mantienen preparados, ¿verdad? Para cuando venga el Señor. Y que el Señor no nos sorprenda precisamente con esos pañitos de agua tibia. Ay, después me confieso. Después rezo. Después voy. Después hablo. Después digo. Y nos encuentre con un pecado encima. Nos encuentre hablando del prójimo. Nos encuentre robando, diciendo una mentira. Nos encuentre despreciando a un hermano. Que esos no sean los momentos en que el Señor nos encuentre. Ojalá y como cristianos intensifiquemos más nuestra oración, nuestra confesión, nuestra eucaristía, para estar preparados, para tener las lámparas encendidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.